Amigos, ¿cómo están? Este es un video especial solamente para comunicarles algo. Resulta que YouTube hace poquito activó algo que se llama membresías. Tú puedes convertirte en miembro de tu canal favorito. Y nos invitaron a participar. Antes de decirte lo que tienes que hacer y lo que puedes obtener, déjame decirte que lo que has visto en todos mis canales, en La Lata, en Combo, en El Escorpión, en El Peluche, en El Estuche y demás, no cambia en absolutamente nada. El mismo contenido, el mismo nivel de entrevistas, el mismo nivel de invitados, la misma cantidad de videos, todo lo vas a seguir teniendo completamente gratis. Porque yo sé que de repente cuando te dicen que te van a empezar a cobrar, pues obviamente te enojas, obvio, yo también lo haría. Así que no te preocupes, por eso vas a seguir teniendo los mismos videos. Seguimos con El Anecdotario, El Escorpión Arbolante, Los Combo News, Los Close-Ups. Pero ahora, además de eso, se encuentra Memberships. Si tú te haces miembro, si tú te haces fan, haciendo esto que está saliendo en tu pantalla, vas a poder inscribirte a un contenido premium. A cosas que no vas a encontrar en ningún otro lugar, a detrás de cámaras. Pero ¿sabes qué? Traigo la pinche malla, vamos a esconderla más. Porque nada más que se te vea esto, como que se vea esto así, mira, así. Así. O que nos están cachando, que nos cachan así. ¿Ahora, la máscara? Así. Sí. Fotografías exclusivas. Ringtones. Que tranza, que tranza, te hablan por teléfono. Te saluda tu dios, el escorpión dorado. Contesta, hijo de tu pinche madre, güey. Ay, peluchas, no lo estuche. Contesta, contesta, pendejo. Jessica, ¿cómo estás? Te mando un saludo, un abrazo de parte de tu amigo Alex Montiel. Déjame decirte que tu pregunta va a ser hecha a Dwayne Johnson La Roca en esta próxima entrevista, en el próximo close-up que va a salir. Así que, gracias por mandarla. Te mando un saludo y pues todo mi cariño. Nos vemos en el cine. Bye. ¿Qué pasa durante una grabación? Te vas a enterar a través de live streamings. Los que se hagan miembros, los que sean parte de este grupo exclusivo VIP, van a poder tener acceso a todo eso todos los meses. Hay diferentes categorías, vas a poder convertirte en fan, en super fan, en ultra fan, en fan brutal y en fan supremo. Pero ahí no acaba la cosa. Poco a poco daremos muchas más oportunidades para que seamos una familia todavía más grande y más arraigada. Y además de todo eso, obviamente, lo que se recaude sirve para hacer más contenido, para hacer videos súper chidos, altruistas. Cosas que si tú eres combo fan, lata fan o súbdito del escorpión, no te tengo que explicar porque sabes todo lo que hacemos para ti. Y todo lo que hacemos también para la gente. Entonces ahí está la oportunidad. Tendrás acceso a algunos emojis e irás subiendo poco a poco de nivel. Todo eso y más ya está a tu alcance. Simplemente conviértete en miembro y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal!